Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, espero te quedes y te suscribas porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud, de cómo optimizar tu energía mientras comes delicioso. Si tú así lo deseas, puedes bajar hasta 10 libras en una semana. El tema del día de hoy son tamales keto de pollo con quesito filadelfia y chile jarapeño. Vámonos a la receta. Amigos, lo primero que tenemos que hacer es moler los chicharrones bien moliditos. Es una taza de chicharrones molidos para empezar y es así como se los mostramos aquí. Es la taza de chicharrones y aquí como lo está indicando mi sobrina, mi hija comiéndose sus chicharroncitos y mi sobrino, mi otra hija y esta es mi mamá limpiando porque en esta casa se limpia para después no quedarnos con toda la regazón. Y en esta ocasión hicimos bastantes tamales, unos keto y otros que no fueron keto. Y ahora vamos a agregarle el jugo. Es el caldo de la carne de puerco que hervimos. Vamos agregarle una taza aproximadamente a los chicharrones para que se vayan hidratando y así pues que queden ya bien suavecitos. Para es el momento de agregar el queso crema que lo vamos a batir con los chicharrones y el juguito y aquí la ven así exactamente como ella lo está haciendo. Es una barra de queso crema para que nos salgan bien bien suavecitos. Esto va a agarrar un poco la consistencia pues cremosa que le queremos dar a los tamales. También aquí vamos a mostrarles amigos en un ratito como le vamos a poner una cucharada de polvo para hornear. Una cucharada y le vamos a agregar otra cucharada de baking soda y esto es nada más para que los tamales agarren la consistencia pues esponjosita que queremos. Le vamos a agregar también dos huevos y los huevos pues hay que ponérselos porque es lo que nos va a ayudar a juntar la masa. Los he tratado de hacer sin huevo pero pues definitivamente no nos salen bien. Si necesitan ponerle el huevo pero yo les aseguro que no van a tener para nada sabor a huevo. Y ahora le estamos echando un chile que es especial para los tamales. Es muy facilito de hacer. Es nada más chile pasilla este que pues mamá hierve con ajo y le echa una poquita de cebolla. Le pueden ustedes echar también chile morita y lo hierven y lo licúan con un poquito de ajo. Y eso es lo que le estamos echando. Yo digo que le echaríamos aproximadamente media taza pero el chile aquí es al gusto. Definitivamente el chile se usa más que nada para darle sabor a los tamales obviamente pero también para darle color. Es media taza como les digo aproximadamente de este chile. Y si ustedes preparan este chile pues lo pueden utilizar también en su pollo y pues es una salsita bien bien sabrosa. Nosotros regularmente la hacemos si tenemos de repuesto para cuando hagamos otros platillos. Y como se pueden dar ustedes cuenta aquí si ven a mi sobrina como está batiendo la masa para que quede todo 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 bien bien disuelto. Y ahora le vamos a agregar pues obviamente sal. La sal amigos pues es al gusto. Yo le eché una cucharadita de sal para que quedara pues para que no quedaran tan tan salados. Ahora este le vamos a poner también pues es un cuarto de taza de manteca de puerco. Y esto es para darle el sabor auténtico pues de tamal. Y entonces aquí ella se puede ver cómo lo está tratando de integrar la manteca lo más que pueda a la mezcla que está haciendo. Todo todo bien integradito para que luego esté lista para recibir la harina de almendras. Y esta es la harina de almendras que le vamos a echar. Traten de echársela de poquito en poquito. Traten de echarle una y luego ya que esté disuelto pues ya que esté todo integrado entonces hay que ir agregándole la taza por taza por taza de almendras. Nosotros utilizamos cuatro tazas. Y ahora le estamos utilizando las dos cucharadas soperas de harina de coco. Entonces se las integramos, se las incorporamos a mediación de las dos tazas de harina de almendras y luego dos cucharadas soperas de harina de coco. Y ahora ya proseguimos con la harina de almendras otra vez. Y todo esto es nada más para estar seguro que todo estaba integrado perfectamente. Nos va a quedar una consistencia pues a lo mejor un poquito pegajosa pero no importa. Es lo que queremos ahorita cuando le incorpore la última taza. Entonces ya se va a empezar a ver más como pues masa para tamal. Y ahora aquí tenemos a mamá dándoles unas clasecitas de cómo enrollar el tamal. Pues esta no es una masa típica de tamal. Así es que más o menos nos estaba ella aquí diciendo que había que armar el tamalito primero para luego cerrarlo con otra hoja. El relleno que ustedes ven aquí entonces es un pollo. Es un pollo bien sencillo. Nada más hervimos el pollo. E incluso le pusimos un poquito del chile que les estaba diciendo que utilizamos para la mezcla del tamal. Y ahora aquí vamos nosotros a tratar de imitar lo que hizo mamá en cómo enrollar el tamal. Primero estamos poniendo pues la masa en la hoja. Ya mi hermana está lista con la cuchara para pues poner el relleno. Amigos esto es fácil. Aquí lo estamos tratando de hacer pues un poquito de espacio para que ustedes tuvieran pues una idea de cómo se hace. Pero a nosotros con esta mezcla nos salieron 18 tamales. Como ustedes pueden ver los tamales pues están bastante grandes. Es bien, son, están bien, bien surtidos. Y aquí se está viendo cómo ella pues hace el tamalito. Muy, muy facilito. Ya una vez que agarren el hilo pues es muy sencillo. Aquí vamos a, se nos antojó ponerle queso filadelfia porque el queso filadelfia pues va bien con todo y afortunadamente es aprobado por keto. Entonces aquí ven ustedes cómo estamos poniéndole la masa. Ahora le ponemos el pollo y el quesito. Lo enrollamos y listo. Delicioso. Pues aquí ven ustedes cómo estoy acomodando los tamales. Como son poquitos tamales los estoy poniendo acostados. Les digo, nada más son 18 tamales los que no salieron. Pero pues déjenme les cuento amigos que estuvimos haciendo tamales todo el día. Porque pues son los tamales que vamos a utilizar para la cena de navidad. Nada más que pues yo quería sentirme como parte de la celebración también. Y por eso pues me animé a inventar esta recetita de tamales keto. Pero pues para decirles la verdad, no tienen absolutamente nada que pedirles a los tamales originales. Vamos a ver. Ya se ven aquí cómo empezaron a sudar los tamalitos. Y estuvieron en alumbre por 45 minutos. ¡Oh, qué rico se ve! A ver, vamos a probar. ¿Cómo está Isabela? A ver. Mmm, está muy bueno. ¿Yareli? Bien sabroso, mami. ¿Para navidad? ¿Para el día de navidad? Mmm. Están muy buenos. ¿Cómo están? ¿A qué saben? ¿A el tamarito? ¿Sí? Ajá. ¿Encuentras el sabor de chicharrón? Bien. Me topo un chicharróncito. Si les gustó la receta, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, prepárenlo, etiquétenme en mi Instagram, vayan a mi página de Facebook, Júntate con Isa, y díganme qué opinan de esta delicia. Adiós. 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 Adiós.